El milenio Hermano Puertas, ¿qué es el milenio? El milenio son mil años de paz que disfrutará toda la tierra, toda la creación, cuando Jesucristo descienda con la nueva Jerusalén. La tierra será llena de la paz de Dios, como las aguas cubren la mar. Durante mil años habrá paz en toda la tierra. La serpiente vivirá como encantada. El león no hará daño. Un niño de pecho jugará en la puerta de la serpiente. Viviremos como hermanos. No habrán armas de guerra. Esos implementos serán convertidos en arado. Cuando Cristo reine en esta tierra, volveremos a disfrutar de aquel paraíso donde vivieron nuestros padres Adán y Eva. Bendito el milenio. El reinado de paz. Mil años. Bendito el milenio. En el nombre del Señor.